Ok, hola gente de Youtube Hoy les traigo el segundo Capitulo gameplay De Tomb Raider La ves, el capitulo pasado Quedamos saliendo como de una caverna Algo asi que se iba A destrozar A ver, a jugar No, esto esta mal, esto es todo mal A ver, a ver Ok, hola gente de Youtube Hoy les traigo el segundo capitulo O gameplay como quieran decir De Tomb Raider El capitulo pasado Habia nos quedado en Que saliamos de una caverna, se acuerdan? Que habia un libro que decia Tomb Raider Una presentacion Tomb Raider Ok, entonces vamos a ver Creo que es este, si es este Ok, espero Espero que este juego les guste Bueno, aunque ya viene la primera parte Pero espero que les siga gustando Porque Que Ok, aqui fue en donde quedamos El video pasado Como pueden ver Estoy, tengo un Un hueco acá en las costillas En el abdomen Ok, y no sabianos por donde ir Entonces Ya averigüe ahí Y hay que ir por acá Pero corre niña, no puedes ir mas rapido Bueno, si Yo tuviera un Hueco de lado a lado También estaria asi Puesto asi No La barca salvavillas ¿Donde esta? Oh, ese es el barco Si, si, si Ese es el barco De El cual Nos caimos En el cual Nos caimos En el cual Ok, hay que pasar por acá Hay que pasar por acá Vale No, me gusta Tómatelo con calma Tomemonoslo con calma Vamos No, acá Uy, 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 uy Ah, aquí también se puede hacer equilibrio Nos vamos a caer Nos vamos a caer Nos vamos a caer No, no nos caímos No nos caímos Vamos, chica Vamos, rápido, rápido, rápido Vamos, rápido, 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 rápido Ok Eso estuvo intenso Miri como se mueve ese palo 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 Sigo muy intenso Sigamos Corriendo por Por La jungla Solta Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Bien, aquí vamos así Corriendo por La jungla No hay nada que hacer ¿Nada bien? Esta isla no 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 me gusta Ok, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que saltar Hay que saltar, ok Tomemos impulso Un, dos, tres No, no había que poner impulso Agárrate, niña, agárrate Sube, sube, chica, sube, sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, aquí ya no hay por donde el sitio Ah, por el lado, por el lado Sube, sube Sube Vamos Cómete, 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 cómete Uy Ok, vamos 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 Se va a caer, se va a caer Se va a caer, se va a caer Ok, se cayó Quiero caer Ok, esto estuvo aún más intenso ¿Dónde? ¿Por acá? Sí, por acá No me quiero caer No quisiera caer de la ladera Ok, no nos caemos Ok, no nos caemos Impulso de pared bar En la mitad del salado Ok, uno, dos Sube, chica, pero rápido La mochila de Sam Ok ¿Cómo que nos pega por esto? A ver ¡Sam! Estoy aquí ¿Por qué enfocan en eso, eh? Nadie nos oye Ok Nadie de dos vías Nueva herramienta obtenida Ok Creo que hay que saltar Ok Yo no hubiera sobrevivido a eso La chica como lo vi en el video anterior es de piedra Piedra ¿Y aquí qué? Yo escuché lobos Perdónenme, pero yo escuché Lobos Ay, Dios mío Acá por dónde me voy Yo creo que volveré a subir Creo que estamos atrapados Sin salida A ver, dice A ver, dice Refúgiate de la tormenta Pero vamos a ver ¿Y dónde hay una salida? Yo no vi eso ¿Ustedes vieron esta salida? Estoy seguro que había una ropa gigante tapándola Un otro Eh, palomitas El frío, hasta a mí ya me dio frío ¿Qué? ¿Qué hacemos? Mmm, alguien ya estuvo acá Ay, de verdad, hasta a mí ya me dio frío ¿Y aquí qué hay que hacer? Alguien me escucha Contesta Ah, vale Por favor, conteste ¿Qué estamos haciendo? Ah, estamos armando la fogata, sí Está haciendo mucho frío Mmm, un fósforo Un lentecito Ah, con mucho cuidado Con mucho cuidado Rápido, rápido Ya, 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 ya Sí, prendió Sí, prendió Son unos super campistas Ok, Lazy La historia es buena Pero hasta ahora No ha estado interesante ¿Qué? Cierra bien No creo que sea muy bueno quedarnos aquí mucho tiempo Oh, una gran cámara Cámara ¿Qué hay en la cámara? Aquí tenemos en su hábitat natural a Lara Croft Que pronto será una arqueóloga famosa Está buscando el reino perdido de Yamatai Hogar de la fabulosa Hímico La mítica Reina del Sol Y antepasado de una servidora Sam, esto es serio Oh, cariño Lo sé Solo intento animar esto un poco Todo el mundo está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo Estoy segura Pero no sé si los demás me escucharán O incluso si deberían Lara, conoces esto mejor que nadie Y no lo digo para que te sientas mejor Confío en ti Rod confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar Vale, vale Y Sam Gracias Tranquilos, no estás siempre tan seria Vamos, derrímalo ¡Valtítase! ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam Yo también me estoy jugando mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunte para un viaje de plazo Justo por eso deberíamos ir dirección este Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai He hablado de esto con Rod No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman O sea que Yamatai es en donde estamos No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara, yo soy el arqueólogo al mando ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental Cíñete a hablar de botes, Grimm Sí, es un barco, Whitman No hace falta un doctorado para saberlo Mira, si vamos hacia el Este llegaremos al Triángulo del Dragón Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa Y tormentas negativas hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan que la Reina Hímico invocaba tormentas Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad ¿Y si Yamatai está dentro del propio triángulo? Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón No pinta nada bien Si hay agua, es navegable No podéis estar hablando en serio ¡Basta! Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas y un plan Yo soy el capitán y es mi decisión Vamos a ir al Triángulo del Dragón No sé qué joder Ok, entonces ya estoy entendiendo Estamos en el Triángulo del Dragón Yamatai fue como una emperadora, una reina o algo así Supuestamente invocaba, no tenía poderes Creo que eso fue lo que entendí Ok, listo, ya tenemos una idea clara No puedo quedarme aquí Busca comida Tengo que buscar algo de comer Ah, pero ya estás más limpia, chica ¿Qué, qué, qué? ¿Un ciervo? ¡Es mío! Voy fuerte y ciervo ¿Qué es eso? Ah, sí, va de sitio ¿Esto qué es? Flechas Flechas Que conveniente No hay nada por aquí Entonces vamos a Coger el arco Ah, sí, por allá hay Ok, más flechas Pero ¿cómo subo? Ok, aquí ¿Cómo llego? ¿Dónde está? No voy a terminar con las manos ¿Qué se hizo? Ah, ya Debo buscar un arma No, creo que ya sé Pero ¿cómo subo? Busco un arma para cazar siervos Sí, yo sé que el arma está Allá arriba Sí, es el hombre que tiene Pero de pronto subió en esta casita Sí, 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 sí Aquí vamos Ya, ya voy a entender Poco a poco ¡Salta, chica! Eso, muy bien Ahora, hay otra La última vez que hicimos equilibrio No nos fue nada bien ¡Echo para acá! ¡Echo para acá! ¡Ay! Puedo cerrar A ver Lara 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 Cogelo Estira la mano ¡No, no, no! ¡Te caigas! ¡No te caigas! ¡Ah! Vamos de mané peor ¡Ay! Ok Ahora tenemos un arzo Solo recuerda al entrenamiento de Rod Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes Pero no te servirán de nada si no te concentras La concentración es clave para usar cualquier arma Ok, concentración Técnica Tengo hambre Lo tengo Debo buscar algo de comer Ay Esta chica Está muy alta No, por ahí no me voy a ir Creo que van a andar arriba Ok, hay que mirar Oh, allá, allá Ah, más flechas ¿Quién andar Ganando flechas por ahí? Ok Ahora somos Unos mil naufragos Buscando ¿Qué comer? Encontré algo Encontré algo Encontré algo Encontré algo Encontré... Tómalo Lo maté Lo maté ¿No? Como que ahora sí lo maté ¿Sí? Vamos por él Vamos, come on Sí, lo maté Ay, aún sigue vivo Lo siento Yo también Pobrecito Vamos Acaba con su sufrimiento Vamos De una vez por todas Hazlo Rápido Rápido Y acaba con su sufrimiento No, revuelvele Las entrañas Ok Ok, no importa Pero lo menos Vamos Vale Devuelta al campamento Devuelta al campamento No siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas Siempre sabrás el camino de vuelta a casa Si vieron con su novio El ciervo De vuelta a casa Era subiendo el río Eso sí Subiendo el río Encontré la corriente Y era por aquí Sí, era por aquí Sí La casita El huerto Está por allá Ok Devuelta al campamento ¿Pero por qué acá paras? ¿Por dónde era? Ah, sí Ya vi el juego Ya vi el juego Campamento ¿Qué para acá? Campamento base Habilidades La, la, la La, la Habilidades Continuar Ok Mejor Dejo el video hasta acá Sí Mejor lo guardo acá en el campamento Y en el próximo video Seguimos después de Este pequeño campamento En donde no sé cuándo Pusimos Ese pedazo De carne A cocinar Solo con sentarnos Ya aparece un pedazo de carne Ok Bueno, entonces dejaré el video hasta acá Ya saben si les gustó Si quieren que siga haciendo videos Como estos Denle like Comenten Hagan preguntas Y lo más importante Suscríbanse Adiós Adiós Adiós